Hola amigos, mirad donde me encuentro Venimos a montar a caballo Vamos a hacer una pequeñita ruta a caballo Yo ya he montado una vez Y la experiencia, bueno, fue bonita Pero con cierto miedo y cierto respeto Hoy no sé cómo se me va a dar Vale, me he intentado venir lo más cómoda posible Pero hace mucho frío Así que nada, estamos en un paisaje Vamos, preciosísimo, os enseño Siempre dentro de los límites en los que nos podemos mover Porque claro, como estamos cerrados perimetralmente Pues estamos en un sitio, una hípica dentro de nuestra provincia Y nada amigos, vamos a ver, venimos mi marido, la pequeña, mis cuñados y yo Y nada, vamos a ver qué tal se desarrolla el día Que esperemos que muy bien Y los caballos son preciosos, desde luego Mi segunda experiencia Y a ver qué tal, luego os voy contando Bueno, nos toca ponernos estos cascos Mirad qué guapa, amigos Con el casquito Y preparados ya para montarnos A ver si soy capaz de montarnos A ver si soy capaz de montarme No de montarnos, de montarme Nos van a poner una escalera A ver, vamos a ello Bueno, pues picas ahí A ver, vamos a ir Bueno, amigos Vivos, vivos Estamos todos vivos Y bien Ha sido una rutita de una hora Así por los paisajes verdecitos de por aquí Y la verdad que muy bien Nos ha gustado bastante La experiencia esta vez mejor que la anterior Porque la anterior iba como más insegura, más miedosa Y esta vez pues me ha gustado más Y nada, pues ahora vamos a buscar algún sitio En el que comer Y dar un paseíto Bueno, amigos Acabo de llegar a casa Son las 8 menos 10 Ya no he grabado nada Después de lo de la ruta Pues porque estaba con mis cuñados Y no podía sacarles Y aparte que tampoco me he acordado Pero bueno Tampoco he hecho mucha intención De coger la cámara Pues porque Me apetecía disfrutar Y no estar pendiente de ella Y nada Ahora tengo al gatito Que voy a darle una latita Que lo tengo ya llamándome un poco desesperado Y creo que me voy a tumbar, amigos Creo que necesito sofá Porque Estoy cansada Bastante cansada No me veis Aquí lo tengo Altaí Ya, ya sé que tienes hambre Venga, vamos Y nada Ahora os sigo contando Bueno Subo para arriba Que voy a quitarme Esta ropa Porque ya necesito Ponerme cómoda A gustito Calentita Que hace frío hoy Hace mucho frío, amigos Voy a ver Cómo me ha dejado Mi hija La mayor La casa Porque ella no se ha querido venir A lo de la ruta a caballo Y nada Y le había dicho Que me dejase un poquito recogido Pero Adolescentes, amigos Adolescentes Bueno El caso Que hoy es sábado 5 de diciembre Mañana 6 de diciembre Domingo Es festivo Aquí en España Se celebra El día de la constitución española Y Y nada Y el martes 8 También es festivo Aquí en España Y Cogemos puente Amigos Cogemos puente En el cole Entonces estoy Desde Desde hoy sábado Hasta el martes Pues aquí En casita Como no nos podemos ir al pueblo Pues estamos aquí En casita Y al miércoles Vamos a trabajar De nuevo Y nada Pues hoy hemos aprovechado A salir Con mi cuñado Como habéis visto Para hacer la rutita Y comer con ellos Y mañana Pues no sé Pero creo que Voy a dedicar Parte del día A grabar Amigos A grabar Para mi canal De Wispeland De ASMR Que me tengo que poner A grabar vídeos Y me gustaría Pues eso Descansar Y desconectar Un poquito Amigos Aunque no sé Si tampoco Lo voy a hacer mucho Porque Tenemos la evaluación Ya a la vuelta De la esquina Y me tengo que poner Pues a sacar Pues todo lo relacionado Con la evaluación De los niños En fin Que ya veremos a ver Hoy Ahora cuando Cenemos Que no sé Si vamos a cenar Por lo menos nosotros La chica Sí que cenará Algo Porque estamos A tope De comida Porque nos hemos puesto Las botas comiendo Pero bueno La intención es que Después de cenar Pues veamos Una serie Que Ahora hemos empezado A ver Bueno Ya llevamos días Viendo La Valla En Netflix Y está Muy bien Amigos Está muy bien Y Y No sé Cómo explicarlo Creo que me está creando Un poco Mal rollo Porque Esa serie Se estrenó Si no me confundo Si no Estoy confundida A ver En enero En enero De este año Creo que se estrenó Y La pandemia Aquí en España Se declaró En marzo Y Tiene Muchísimos Puntos En común Con lo que Esa serie Con lo que está pasando Actualmente No tan Llevado Al extremo Pero Tiene Bastantes Puntos Que dices Madre mía Una serie Que fue grabada Con anterioridad Y Que tenga Esas similitudes No sé Tiene casi Como Tintes Premonitorios O algo así No sé El caso es que Me ha gustado Me está gustando Pero Me está dando Que pensar Así que Si tenéis la oportunidad Pues os animo A que la podáis ver Y nada Voy a cambiarme De ropa Amigos Bueno Ya Un poco más Cómoda De andar Por casita Ya me he quitado Incluso Las lentillas Y me vais a llamar Loca Pero Tengo puesto Por aquí No sé si lo Escucháis El Rogelio Que para quien no Lo conozca Es el robot Aspirador Sí A estas horas A estas horas Lo pongo Y tengo un motivo Y es que mañana Quiero liberarme Lo mal Tengo a mi marido Que me está esperando Que termine de grabar Saluda cariño Y hola Bueno Que mañana quiero liberarme Para poder grabar Y no hacer nada Así que por ahí Le tengo Voy a Voy abajo ya A sentarme un poquito En el sofá Mirad amigos Hemos comprado Otro paquetito De bolas Porque aquí teníamos Estas bolas Doradas De Mickey Y ahora Las hemos comprado Rojas Porque la verdad Que la decoración Pues la queremos Hacer Pues mayoritariamente Mezclando El rojo Con el Dorado Aunque Le hemos puesto También otras bolas Que teníamos De otros años Pero bueno Este año El árbol es nuevo Y Vamos a ver Si conseguimos Pues Cambiarle Lo de las bolas Y Poquito a poquito Pues ya lo vamos Decorando Pues a nuestro gusto Sin tener que poner Pues restos De otros años Así que Ese es Nuestro Arbolito De Navidad Voy a sacar Amigos La comida Para mañana Y mirad Como tengo Esto Se me rompió El cajón Del congelador Y bueno La verdad Que ya tiene Muchísimos años El frigorífico Este Y estoy pensando Y estoy pensando En En comprar uno Porque hace Mucho hielo Y Y ya está Pues un poquito Viejo La verdad Y mirad Lo que saco Para mañana No sé Si lo podéis Leer bien Costillas Mañana Voy a hacer Costillitas asadas De comida Pues Supongo Que con Patatita O Con pimiento O no sé Ya veremos A ver Pero lo voy A sacar Ahora Porque Si no Si lo saco Mañana Seguro que no se Descongela Para Para la hora De la comida Buenos días Amigos Domingo Ya 6 de diciembre Anoche Ya no me Que no me Despediré Todos vosotros Pues porque Nos acostamos Súper tarde Viendo La serie De la valla La que os dije Porque Nos quedaban Pocos capítulos Y ayer Ya Se terminó Y hasta que No nos la acabamos Pues no Paramos Y ya era Súper tarde Cuando me fui A acostar Y me estoy Levantando De la cama Que llevo Despierta Mucho rato Vale Pero Me apetecía Estar descansando En la cama Y son las 11 y media De la mañana De verdad No sé lo que me está pasando Lo que me está pasando Últimamente Pero Que Aunque esté Despierta Me encanta Estar En la camita Descansando Y como En estos días Así En fin de semana Es Los únicos días Donde puedo aprovechar Porque la verdad Que la niña Se ha puesto Hasta el desayuno Solita Que ya vamos Tiene Va a cumplir 6 años Pero ya es toda una mayor Y ya se ha puesto El desayuno Hasta solita Porque le he dicho Digo Hija Por favor Déjame Descansar un día Porque ayer También era mi intención Pues Estar en la cama Tranquilamente Pero ella A las 8 dijo Que no Que ya había llegado La hora Que Que Quería Desayunar Y me hizo Bajar Pero ayer Le pedí Por favor Que me dejase Y bueno Pues Ha estado Haciendo viajitos Aquí A visitarme Y a decirme Cositas A la cama Pero bueno Me ha dejado Descansar un poquito Y estar tranquila Y mi intención Como os dije Es grabar Voy a recoger Un poquito Bueno En primer lugar Voy a desayunar Poca cosa Porque ya Las horas que son Y voy a recoger Un poquito Mi hija Gritando por ahí Bueno En fin Que voy a recoger Un poquito Y voy a Intentar grabar Que no sé Si va a ser posible Porque con La chica Que está ahí Gritando Los vecinos No sé qué pasa Que desde ayer Están Como dando golpes A A las paredes No sé si estarán De obra O estarán colgando Algún cuadro O muchos cuadros Porque la verdad Que llevan Bastante rato Así que no sé Si lo voy a conseguir Amigo No sé si voy a poder Grabar Y luego es que Por la noche De verdad Me entra Tal bajonazo De cansancio Siempre Que es que No soy capaz Es que no soy capaz Pero bueno Voy a intentarlo Voy a intentar Sacar un huequecito Y Y a ver si puedo Conseguir eso Un poquito De silencio A ver si me da tiempo A A grabar Al menos Dos Dos vídeos En fin Que Estos vídeos Están siendo cortos Y raros Pero bueno No me importa Amigos He decidido Que Que voy a mostrar Pues lo que me apetece En el momento Que me apetece Y da igual Si sale un blog largo Un blog corto Pero que Mi vida es eso No Tampoco voy a estar Mostrando Pues lo que hago Todos los días Que es lo mismo Básicamente El recoger El Mis rutinas Pues de lectura De andar De ejercicio En fin Que voy a ir Pues según Grabando Según Me vaya apeteciendo Amigos Así que nada Que espero Que aunque sea Cortito Pues que Hayáis disfrutado Conmigo Y que nada Lo que siempre os digo Amigos Que si queréis Pasar otro ratito Conmigo Pues espero Os Os Espero Muy Prontito